Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes Devastador lo que está ocurriendo, 11 personas han fallecido Una docena está desaparecida por las severas inundaciones provocadas en el sector de Batu, en Indonesia Ahí tenemos las imágenes, en donde la zona ha sido muy dañada, como ustedes pueden observar Ha sido todo muy fuerte Todas estas inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, es lo que está ocurriendo Las calles verdaderamente convertidas en ríos, vemos un gran desastre en la zona Son imágenes realmente impactantes lo que estamos observando en este minuto La gente desenterrando las zonas, como dije hay desaparecidos, la situación está inestable en el país Acá podemos observar más imágenes, para que se hagan una idea de la furia, de estas fuertes lluvias De esta tormenta, que está afectando a Indonesia Fíjense como se lleva ese bus El agua va arrastrando una gran cantidad de material Y va pasando cercano a las viviendas, por encima de ellas como vemos allí Todo destruido en el sector Indonesia no lo ha pasado bien con los terremotos, con los volcanes Con la actividad címica en general también Y con estas inundaciones que son apocalípticas, como vemos allí Es realmente impresionante lo que se está observando en pantalla El agua que va avanzando fuertemente Ahí teníamos un sonido para que vieran ustedes la furia De esa agua que va avanzando por la calle Esto ocurriendo en Java Oriental Batu es el sector que está afectado por estas fuertes lluvias ¡Suscríbete al canal! Estén usado por la calle Bien sól estandale Este mesrén Este mesrén Este mesrén Este mesrén Este mesrén El ekran Este mesrén Elky Kamera Har whit Q Pasamos a otra información, en España Islas Canarias, estamos observando como el volcán La Palma está arrojando una gran cantidad de material, ha dejado un cementerio prácticamente bajo las cenizas, ahí se pueden observar las tumbas tapadas por esta fuerte ceniza que está llegando al sector, han sonado una especie de bombas en la zona que han sonado muy fuerte, esto en el volcán La Palma, España, han recorrido con un dron incluso para captar los momentos que se está viviendo en el sector, el cumbre vieja en la isla española está causando estragos, como ustedes pueden ver en las imágenes el volcán sigue con la furia, a pesar que dicen que muestra signos positivos sin embargo hasta el momento La Palma sigue arrojando esta especie de tsunami de lava, ahí estamos observando las desgarradoras imágenes, el cual prácticamente ha arrasado con gran cantidad de hectáreas, muchas viviendas en la zona, lo que vemos aquí en la famosa recta que atraviesa la colada del volcán San Juan en las manchas, es lo que comentan en este tweet, es un centro de visitantes en caños del fuego fíjense ustedes como se puede observar el panorama en la zona, todo ennegrecido por la ceniza esta especie de arenilla que va llegando producto de las erupciones volcánicas, a través de un dron han captado el rugido del volcán La Palma, fíjense ustedes ahí están las imágenes, es impresionante como se puede observar todo esto, aquí está uno de los perritos que se había perdido, lo pudieron rescatar lo están hidratando pasamos al reporte sísmico, se movió el día de ayer la zona norte del país, un 4.9 en Ovalle las personas decían que se sintió bastante fuerte este movimiento, se vuelve a mover Chile, hay que estar atentos, ha habido gran actividad en varios lugares tanto Chile como Argentina, tenemos también la actividad hacia California, hay que estar pendientes, han habido sismos importantes en estos sectores, como vemos acá también hacia el Yellowstone, hay que estar pendientes, sismos también en Alaska 5.2, comienza a moverse el sector de Alaska, tenemos un sismo en la zona de Islas Mariana, 5.3 la magnitud, hacia lo que es también Indonesia 5.6, otros sismos menores de 4.5 en la zona, Papua Nueva Guinea un 5.2 y tenemos la actividad sísmica en Nueva Zelanda, 5.5, algunos sismos en la zona de lo que es Puerto Rico 2.7 y también en la misma zona, un sismo que no alcanzo a pinchar bien ahí, pero me aparece marcado también similares en magnitud, a estar pendientes, vamos con el mapa sísmico europeo, fíjense que se está moviendo mucho lo que es el Golfo de México, el Golfo de California más bien, en México, eso quise decir, fíjense que acá tenemos una actividad muy fuerte en la zona costera, algunos sismos en tierra como ven allí, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, tenemos una especie de enjambre sísmico en la zona, a estar atentos con México en este sector porque la actividad está muy elevada allí como ustedes ven, más estos otros que están acá 4.1 y 4.1, la actividad está fuerte entonces allí en la zona de México, tenemos varios puntos también en diferentes zonas que ustedes ven el cúmulo de energía, como por ejemplo los sismos en Oaxaca, en Chiapas, es muy importante poner atención porque acá se está gestando una actividad muy muy alta, lo mismo hacia la zona de Guerrero, hay que estar atentos con los sismos de Guerrero porque allí está la brecha que podría traer sismos poderosos para México, la actividad en Centroamérica, hacia lo que es también Nicaragua, un 2.8, algunos sismos en las costas frente a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, tenemos un sismo ahí de 4.1, ese fue el día 3 y la actividad en lo que es Ecuador 4.0 con la frontera con Perú, tenemos la actividad sísmica en lo que es República Dominicana 3.0, varios sismos en Haití, lo que es también Puerto Rico como les comentábamos, en La Palma la actividad sísmica sigue alta, sigue elevada, varios sismos hacia Gibraltar, atentos, también en España, se está moviendo mucho España, hay que prestar atención con lo que está ocurriendo hacia la zona de España, ahí tenemos Murcia, Valencia, áreas que se están moviendo en este minuto, en Málaga hacia Sevilla, como ustedes observan allí, así que hay que estar monitoreando constantemente lo que está ocurriendo en estas zonas, algunos sismos menores en Francia, en Suiza, también en Roma, 2.0, son sismos muy pequeños, a veces imperceptible para las personas, y la actividad sísmica hacia lo que es Grecia, Albania también tenemos sismos, Turquía, sismos menores, pero allí están constantemente en esa zona en aumento, como ustedes observan también hacia Chile, Argentina, la actividad está muy elevada, recuerden el 5.7 hacia lo que es Valparaíso, que se sintió en Mendoza, y hacia el norte principalmente, tanto Chile, Perú, Bolivia, está con una actividad fuerte en las zonas fronterizas, esa es un área que hay que estar atentos desde el centro, de la zona centro de Chile, con también Argentina, hacia el área norte, hacia el sur de Perú, así está la actividad como ven ustedes, muy alta, sismos también en Japón, empieza a incrementarse la actividad en las zonas de lo que es Indonesia, Papua Nueva Guinea, es decir el cinturón de fuego, está muy muy activo, también lo sismos en Islas Sandwich, como ustedes observan allí, continúan estando presentes, aprovechen por favor de compartir este video, recuerden que nos pueden seguir a través de Telegram, búscanos allí como KLvideos, comparte la información, deja tu like y desde ya, muchas gracias y un abrazo a toda la familia KL, nos vemos. ¡Gracias!